¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se vean un excelente día, tarde o noche, espero que se encuentren bien. En este nuevo video vamos a hacer otro unboxing de otro producto que me llegó, como verán es de Mercado Libre. Vamos a ver qué es, para qué sirve, ya saben que en la descripción del link les dejo el link de compra, por si se animan a comprar el producto, lo adquieran. Vamos a ver, lo utilizamos, cortamos acá. Vamos a ver, lo único producto que tiene, bien bueno. Como verán, es de la marca Steren. Es un calibrador digital. Trae una pila, creo que extra. Es el modelo HER-411. Es un producto, ahí dice, importado. Y bueno, es de la marca Steren. Aquí vienen algunas características, cómo se utiliza. Este sirve para medir interiores y exteriores de algún material que necesiten medir. Saber la medida, también mide la profundidad, mide la medición exterior y la medición interior. Vamos a sacarlo. Aquí viene esto, su instructivo correspondiente, para que sepan ustedes utilizarlo. No es mucha ciencia, pero pues hay que tener las consideraciones correspondientes que vienen en inglés. Y del otro lado, me parece que es en español. Exactamente, aquí está en español. Vamos a sacar la batería. Ok, vamos a ver si tiene una pila. Ahí se ve la pila que tiene. Vamos a quitarle, no sé si es este. Hay que quitarle este. Ahí está, para que marque, empieza a marcar. Lo cerramos. Vamos en cero. Y esta parte de acá, de la parte superior, va a medir los exteriores internos y la parte inferior, las medidas externas. Estas son las medidas internas y estas son las medidas externas. Es decir, vamos a tomar un ejemplo. Este, si quieren saber cuánto mide internamente, lo que tenemos que hacer es utilizar la parte superior. Y ahí nos va a indicar que mide 24.3. Si apretamos este botoncito azul, nos puede dar la medida en milímetros o en pulgadas. Vamos a medir otra cosa con este mismo. Si quieren medir la parte exterior, utilizamos la parte inferior. Y ahí nos dará la medición correspondiente. 32.3 milímetros. Si queremos medir otra, 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 otra pieza. Y queremos abrir su interior. Utilizamos la parte superior. Y ahí nos va a indicar cuánto mide, que serían 19.5 milímetros. Si quieren regresar atrás a cero, lo apretamos acá. Y comenzamos la otra medida. Este también mide lo que son las profundidades. Aquí lo voy a poner en el apagar. Y con esta parte de acá, vamos a poder medir lo que son profundidades. Se ve que es de buena composición. Es su mayoría plástico. Aquí vienen otras características. La alimentación, 1.5 volts. Precision, más o menos, 0.1 milímetros. Versión 0.08 en China. Y nos da la medición hasta 139.6 milímetros. Si lo quieren en pulgadas. Y ahí está. Esta es una herramienta que lo utilizan los mecánicos o en la industria. Para hacer mediciones exactas. Y bueno, también para medir partes de maquinaria. O en este caso, lo que yo lo voy a utilizar es para medir partes de la bicicleta. Por si en algún momento deseo reemplazar alguna pieza de mi bicicleta. Saber la medida correspondiente. Aquí viene una pila extra. Eso se agradece. Y bueno, este es el calibrador digital de la marca Stere. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse, compartan. Dejen un like. Y nos estamos viendo en otro próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.